Ocho escuelas ubicadas en las Direcciones Regionales de Educación de Grande de Terra Baicoto fueron dotadas de electricidad y equipamiento tecnológico gracias al proyecto Luces para Aprender de la Organización de los Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación Pública. Los centros educativos beneficiados son la Escuela La Hacienda, San Rafael de Osa, Bajo de Mollejones, Santa Elena, Madaribota, Los Plancitos, El Pilón y Cocorí. El objetivo del proyecto Luces para Aprender en Costa Rica es mejorar la calidad de la educación y los procesos de aprendizaje a través de la electrificación fotovolcaica y del uso apropiado de las herramientas tecnológicas de forma sostenible en el mediano y largo plazo. La electrificación de estas escuelas rurales se da mediante el uso de energías renovables, específicamente con paneles solares, con el propósito de satisfacer y garantizar las condiciones básicas de la enseñanza. A estas comunidades educativas del MEP y la OEI les brindarán asesoramiento para el adecuado mantenimiento, uso y gestión de la energía. El proyecto se aplica también en otros países iberoamericanos y nace en el marco de las Metas Educativas 2021, con miras a mejorar el acceso y la calidad de educación pública, ofreciendo mejores oportunidades a la niñez, reduciendo la brecha digital en las comunidades rurales y la desigualdad. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, participó en la inauguración del proyecto que se realizó en la Escuela La Hacienda en Cierpe de Osa. Es fundamental que tanto los docentes como los estudiantes cuenten con acceso a la electricidad y tecnología para ofrecerles formas más dinámicas de aprendizaje, que tengan acceso a otras posibilidades de conocimiento, destacó. De acuerdo con Evelyn Cermeño, directora de OEI en Costa Rica, este proyecto ha sido exitoso a nivel iberoamericano. Esperamos que este proyecto pueda tener una segunda fase localmente, donde más escuelas pueden verse beneficiadas y así poder continuar con la mejora de la educación, tanto a nivel nacional como iberoamericano, destacó. Por su parte, Carla Salguero destacó también que no solo se dota de energía eléctrica, sino también de una propuesta educativa de uso de tecnologías en el aula, a través del Programa Nacional de Tecnologías Móviles. Este proyecto permite que las alianzas público-privadas se visualicen y vinculen con necesidades reales de las comunidades. Con una inversión de 250 mil dólares por parte de la OEI, se benefician a las comunidades indígenas y se posibilita el acceso a la información y tecnología y a una propuesta educativa innovadora en favor de los estudiantes y los docentes.